Teatro, danza, música y una jornada académica integran el programa del próximo Festival Cultural Zacatecas, que este año se engalanará con artistas internacionales como los españoles Concha Buica y Diego El Cigal, así como el violonista libanés-armenio-español Ara Malikian. Se llevará a cabo del 8 al 16 de este mes. Los Aterciopelados, Toto la Moncocina y Celso Piña son quienes inaugurarán el encuentro con una espectacular síntesis de música ancestral africana y caribeña. Más de 10 escenarios serán dispuestos para la realización del encuentro bajo el eje temático de Migración sin Fronteras, la experiencia artística desde la multiculturalidad, en torno al cual girarán las 130 actividades previstas. De acuerdo con los organizadores, este año se quiso armar una programación que integrara artistas de cuatro continentes. Todos son exponentes de disciplinas como teatro, danza, música, además de una programación académica y la apertura de dos exposiciones. En total serán 46 artistas locales, nacionales e internacionales. Notimex.